Entonces el resultado de un accidente de tránsito registrado en la avenida España al norte de Cuenca. Las víctimas fueron trasladadas a una casa de salud, mientras que los agentes de tránsito han realizado ya las investigaciones para determinar la responsabilidad en este caso. Dos personas heridas y dos vehículos destruidos desde el saldo de un accidente de tránsito que se registró la mañana de este jueves en las calles Sevilla y Avenida España al norte de Cuenca. El impacto produjo que uno de los automotores se volcara y quedara en media vía. Se presume que el Suzuki Forza sale de la calle Sevilla, impacta en la parte lateral derecha con el Toyota Yaris. Entonces se procede al volcamiento de los dos vehículos. Entonces hay dos personas heridas, de sexo masculino y femenino, y se fueron trasladados al hospital regional. Según versión de testigos, el accidente se habría producido por exceso de velocidad y el irrespeto a las señales de tránsito. Porque estaba saliendo el vehículo, yo creo que este vehículo más tuvo la culpa, por lo que salió un poco más rápido y el otro estaba en la vía principal. Por eso lo impactó, lo cogió y le dio dos vueltas de campana y el otro lo mandó para allá. Agentes civiles de tránsito de Cuenca iniciaron con las primeras investigaciones para esclarecer las circunstancias y determinar responsables del choque, que interrumpió por varios minutos del tráfico en este sector de la urbe. Hay que andar con mucho cuidado, tener precauciones cuando salimos de una calle secundaria. Siempre estar precavidos para todo porque no estamos en el centro de nada de un accidente. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.